Habitantes y automovilistas en la colonia Miralvalle, en esta capital, solicitaron la intervención de las autoridades para que se repare una de las principales calles de este sector. Desde hace más de tres semanas se formaron estos enormes hoyos sobre el paseo Miralvalle y Avenida Portugal. Las lluvias complicaron aún más la situación, al grado que por las noches el problema se agrava por la falta de visibilidad. Los habitantes de la zona dicen que ya reportaron el problema sin respuesta alguna. En la madrugada se oye quizás como no se ve en la noche y entonces los hoyos cada vez aumentan más eso. ¿No ha venido nadie? Nadie ha venido, nadie. ¿A quién le corresponde? Yo me imagino que le toca, ¿cómo se llama? ¿Al ministerio de qué? De horas públicas. ¿Es urgente que vengan a reportar? Claro que es urgente, porque si no, se acuerda que la vez pasada se hizo una cárcaba bien grande. O cualquier peatón que ande en la calle de noche y no vea, es peligroso. Siempre sobre la misma arteria y Avenida Barcelona, esta vez la misma situación, donde los vehículos y unidades del transporte colectivo son los que están sufriendo las consecuencias. A veces se hace una gran trabajación aquí por eso, porque el semáforo también igual, para que no dejan pasar rápido, pero sí lo afecta esto y los baches, porque se arruinan las tijeras de los buses, se mueve alguna cosa, no sé. Los habitantes de la colonia Mira el Valle como los automovilistas y transportistas esperan que tanto las autoridades municipales como el Ministerio de Obras Públicas se coordinen y den solución para reparar la mencionada arteria que tiene varios metros de grandes baches. Fidel Tolosa para Tele2.